Muy bien, aquí tenemos lo que es la superficie natural del terreno que habíamos llegado a partir de los modelos digitales de elevación de la NASA. También tenemos lo que es de la fotogrametría, pero esto no lo vamos a utilizar, lo vamos a cerrar. Vamos a guardar, que también ustedes lo van a ir viendo. También tenemos lo que es por puntos TXT. Finalmente, también habíamos generado nuestra superficie a partir de contornos, que es similar a la fotogrametría. Sin embargo, habíamos indicado que esta superficie no puede ser aplicada a diseños. Cuando se hace un levantamiento topográfico, obviamente se considera lo que son los puntos de la red geodésica municipal, donde se va a replantear una carretera o cualquier tipo de estructuras. Mientras que acá son netamente a nivel académico y a ustedes pueden utilizar también, generar sus propios curvas de nivel o superficies para que luego puedan ir aplicando o diseñando o proyectando cualquier tipo de infraestructuras. Ya sea en carreteras, canales, podrían ser muros de gaviones o de repente unas explanaciones. Entonces, tenemos tres tipos de superficies con las que vamos a trabajar. Tenemos lo que es, habíamos indicado, Global Mapper por puntos y lo que es de la NASA. A lo que yo me voy a enfocar es a esta superficie. Vamos a manejar esta superficie para proyectar nuestra carretera. Entonces, rápidamente vamos a iniciar. Voy a ver, ¿dónde está? Vamos a ir a Top. Muy bien, vamos a cambiar acá lo que es el color. Vamos a utilizar el color de la hoja. Plicamos, OK. Muy bien. Vamos a irnos acá. 2D. Muy bien. Acá tenemos nuestra superficie. Entonces, rápidamente vamos a iniciar con lo que es, ya habíamos partido lo que es parte 4.1, lo que es la superficie del terreno. Ya nos vamos a generar porque ya lo teníamos generado en la tercera parte del curso, ¿no? Y ya lo teníamos cambiando en la tercera parte del curso. Bien. Bien. Muchísimas.